Para muchos de mis amigos y de mis familiares, incluso debo ser un loco. ¡Váyase usted al carajo! Los medios de comunicación tradicionales siempre han recurrido a personajes mentirosos, prepotentes y escandalosos para proteger sus intereses económicos. Señora, si no quiere váyase. Dichos comunicadores se dedican a esparcir el odio y la intolerancia. Menos, ¿por qué te cortas el pelo tú solo? ¿Eres pobre? No, no me gusta que me toque el pelo, una homosexual. Desde hace años se han hecho millonarios gracias a su defensa del PRIAN. Les dé también tortas y eso, llevarlos al lugar donde van a votar. Pero sobre todo a sus furiosos ataques contra Andrés Manuel López Obrador. A mí me puedes llamar peje, pero no soy lagarto. Nunca te he dicho peje. Te invito a conocer cinco escándalos chayoteros protagonizados por figuras enloquecidas. Número 5, Carlos Alarraqui. El gobierno de López Obrador decidió copiar la misma estrategia de Trump, Mussolini, Hitler. El 29 de junio de 2022, el propagandista del diablo Carlos Alarraqui se lanzó contra Andrés Manuel López Obrador por haberlo llamado hitleriano. Y en el caso del señor Alarraqui, pues ya tenemos también tiempo. Con muchas diferencias. Es como hitleriano. Dos horas después. Ahí sí fue una pendejada de él decir que yo soy hitleriano siendo judío. Recurrir a figuras a Hitler es muy delicado. Pero Hitler era un genio. Y yo soy un judío a la mucha honra. Nunca un presidente me había ofendido. Pero el presidente hablaba con todo el sustento, ya que el mismo Alarraqui ha reconocido que sigue las enseñanzas de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi que aseguraba que una mentira repetida mil veces se convertía en verdad. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. Y mientras le desvías la atención a Morena, ya estás con un tema nuevo. Entonces Morena te va a contestar esto o no, y es historia porque ahí ya viene la nueva. La mentira le da al mundo la vuelta antes de que la verdad se ponga en los pantalones. Las noticias falsas que propaga diario desde sus redes sociales son delirantes y reciben una oportuna respuesta. Están sentados porque les juro que me lo dijo un militar ayer en la tarde tomando café. Cuando inauguran el pinche aeródromo, viste que llevaron a los jóvenes a andar en bicicleta por el aeropuerto. Ah, sí, 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 no, no, bueno. Son los militares disfrazados de público. Al día siguiente. El señor Alarraqui llegó a decir que los que habían asistido a la inauguración del aeropuerto eran puros militares. O sea, llegó ahí el general Carlos Slim, el sargento Pedro Miguel. Y no se crea que su hitlerismo se queda en asuntos comunicativos. Les llevamos milenios de años siendo perseguidos y a todos los que no... Su postura hacia los crímenes del Estado de Israel contra los palestinos ha escandalizado a la mismísima comunidad sionista de Polanco. ¿Pudiera ser el dinero que le han recortado los países árabes a estas bestias, sea el verdadero motivo para esta nueva guerra? ¿Eh? Nunca es hombre. Son bestias. Número 4, Francisco Martín Moreno. Ese es su camino para imponer el comunismo en México, o sea, expropiar las empresas vía falta de impuestos. El escritor Francisco Martín Moreno comenzó su carrera haciéndose pasar por liberal. Para dejar en claro cuál fue el papel de la Iglesia Católica en el siglo XIX, una institución siniestra. En 2014 vociferó ante los medios que había hecho un gran descubrimiento sobre su familia. Entonces dijo, tío, ¿entonces tú eres judío? Y me dice, claro. Y entonces, y tu madre también es judía y por lo tanto tú también eres judío. A partir de ese momento se fue desplazando ideológicamente hacia la derecha y se sumó, sin pudor alguno, a los ataques contra Andrés Manuel López Obrador. El pueblo de México no fue un pueblo inteligente. Un gobierno de izquierda no puede cerrar las franceses infantiles porque hay corrupción. A pesar de que asegura estar consternado por los crímenes nazis contra los judíos, él propone llevar a cabo una suerte de holocausto contra los simpatizantes del presidente. Hay un escritor que es famosísimo y que se llama Martín Moreno. No me quiere y es correspondido. Llegó a decir que si de él dependiera, quemaría en leña verde a los de Morena. Si se pudiera regresar a la época de la Inquisición, yo colgaba a cada uno de los, no colgaba, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el zócalo capitalino, Pedro, te lo juro. No podemos permitir que se propague el odio. Es amor y paz. ¿Cómo le va Francisco Martín Moreno? Muy buenas noches. Le saluda Rubén Luengas. Pero bueno, en realidad era una metáfora literaria. Si a mí me choca la cacería y desprezo a los cazadores, me dime si yo voy a hacerle daño absolutamente a nadie. Estás bien, pendejo. Bien, pendejo. Número 3. Rafael Loret de Mola. Ven por mí tú, si tienes las agallas para ello. El periodista Rafael Loret de Mola fue un autor muy leído por explotar temas escandalosos, como el de la homosexualidad en la política mexicana. Hay una hora destinada a la agenda sexual también. Ya no quiero adelantar más porque entonces no te van a dejar transmitir este programa. Sus posturas eran críticas hacia el PRIAN e incluso llegó a aceptar que su hijo Carlos Loret de Mola era un sinvergüenza. Carlos toma parte de un equipo de trabajo de Televisa. Es mi hijo. Por supuesto que lo quiero mucho y lo querré mucho a pesar de sus desaires. Pero en este caso está profundamente equivocado. Es muy fácil decir, existe un documento secreto. Hay que probarlo. Pero con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, se volvió tapadera de las corruptelas de subástago. ¿Qué periodistas han sido perseguidos por este gobierno? Bueno, pues empezando conmigo. Siguiendo con mi hijo. ¿Lo sacó López Obrador? ¿Lo sacó el gobierno de Televisa? Absolutamente. Ven por mí. Llévame a mí, yo soy un viejo. No toques a mi familia. Espántame, espantión. A pesar de que aseguró que se retiraría del periodismo. Estoy tomando la decisión de dejar el periodismo. Pongo en este momento en sus manos la vida de mi hijo y mi propia vida. Si algo me sucede, en las manos de Andrés Manuel estará en mi sangre. Regresó para unirse al extremista Frente Nacional Antiamlo. Nuestro país merece un presidente que esté con todas sus facultades. ¡Fuera López! ¡Fuera López! Conforme avanzaba el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, su locura empeoraba, alcanzando niveles de escándalo. Tú me dices si voy a... no sé dónde haces tus programas, en algún estudio. No, yo no tengo los dineros que tiene Carlos, ni Latinus, ni me vendo como él, ni nada. No tolero que digas eso. ¡Ja, ja, 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 ja! Número 2, Carlos Marín. Lo que pasa es que ustedes, los méndigos periodistas, los compran. Hizo una bola de barberos y miedosos, dejan los huevos en la casa, igual que los diputados. A ver, padre. Yo no propongo, permíteme. Ya puso usted la cosa, terminó este tiempo. Carlos Marín fue un periodista respetado al inicio de su carrera en la revista Proceso, ya que denunció algunos crímenes del gobierno de Ernesto Zedillo. Y de veras me da triste saber que le hagas el juego a Televisa a Carlos Marín, que es otro mamarracho. Gran parte de la información que usted seguramente ha gritado alguna vez en la calle sobre los crímenes de las brigadas blancas del 68, se lo debe la prensa americana a Carlos Marín. Sin embargo, a punta de cañonazos de billetes, se corrompió hasta convertirse en tapadera del PRIAN. Gracias, Carlos, por la invitación. Le digo a tocar yo como si fuéramos cuadernos. El 19 de agosto de 2022, la Fiscalía General de la República detuvo al exprocurador Jesús Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada y tortura. ¿Lo puedo acompañar? No. ¿Lo puedo acompañar? Soy su sobrina. Las redes sociales recordaron un video escandaloso de Marín, donde defendía la verdad histórica de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los padres de los 43, de quienes yo ya escribí, debían irle a pedir perdón por las ofensas que le han propinado a Jesús Murillo Karam. Un montaje realizado por Murillo Karam mediante tortura, para esconder la verdad del crimen que involucraba a importantes funcionarios y altos mandos del ejército. Es la investigación criminal más exhaustiva en la historia de México. No es raro entonces que Marín sea mal visto por un amplio sector de la población. Número 1, Chumel Torres. En ese momento... En 2009, un peculiar personaje apareció en una marcha para solidarizarse con el movimiento emo. Falta un poco de interrelacionarse y comprender que estos chicos, pues en realidad, venlos, o sea, están unidos. Se trataba de Chumel Torres y nadie imaginaba que años después se convertiría en uno de los personajes públicos más racistas, misóginos y violentos. Entonces, imagínate que nos nace Buero de Ojo Azul. O sea, un adoptado. No, no, o sea, era la salvación de la familia. Lo que a algunos no les gusta es que pudieran sentirte clasista o racista. Eso es un discurso que yo trato de defender mucho. Internet está más allá de eso. Y chicos, ¿ya he escuchado de este rapero negro? El negro es pecado, recuerda, Dios era blanco. Con la llegada de la 4T, los poderes fácticos los seleccionaron como instrumento de golpeteo contra el gobierno federal. Otro comentarista, Chumel, le llamó al aeropuerto, creo que central avionera. Central avionera. Dije, quiero que nuestro amor sea como el aeropuerto de Santa Lucía y no se termine jamás. Lástima, Chumel. Lástima, Fifi. Lástima, Margarito. Tremendo escándalo se desató en junio de 2020 por la invitación que Conapred extendió al conductor para asistir a un foro sobre racismo. Son personas caracterizadas por despreciar a otros. Y ahora resulta que para un foro contra la discriminación se le invita. Es como si para un foro de derechos humanos se invita a un torturador. La molestia del primer mandatario se debía a los ataques de Chumel contra su hijo menor Jesús Ernesto. Gutiérrez Müller y su adorado vástago, el príncipe heredero Jesús Ernesto, Chucoflán, no pues nada. A pesar de que el pseudo-comediante se disculpó con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Es como cuando tú le detronabas el vidrio con la bola de fútbol. Tu mamá era de, vengase, mar. Ahí vamos con la señora, píale perdón. Perdón, señor, la cagué. La cadena estadounidense HBO suspendió un programa conducido por Chumel. Sí cancelaron el programa, pero más bien porque llegó muy alto. O sea, se enteró Time Warner y como que tiene este tema los dos. No, es muy alto, no estamos hablando de presidente, estamos hablando de presidente. De Time Warner. ¿Y tú qué otros chayoteros escandalosos conoces para incorporarlos en futuros videos? Y es incluso hasta, hasta naco no tener una opinión. Tres, 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 tres ¡Gracias!